hola hoy les voy a mostrar mis contribuables favoritos como ven en mi fondo de pantalla pues es un hay como espero lo digo con bueno, Estados Unidos ah ya, les voy a mostrar mis contribuables favoritos o sea a ver primero va Japón a ver hay contribuables que contribuables ah esta up no es mi teclado creo no no, mi teclado es polonia polonia es polonia es polonia es polonia que oh que risa es eso no, bueno imagines de Japón a ver aquí esta es hombre o mujer díganme pongan en los comentarios si creen que es hombre o mujer porque ya me confundí ah ah bueno ahora sigue mágico country woman no 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 es un mazapán 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 es hermoso es un pequeño mazapán llamado mix es un narutipo de mazapán mix tiene un cuello muy flaco debe de comer mandro a ver voy a dar que de roger a ver no no o, habla y . ws no no Todavía no se ve a donde ¡Oh no! ¡No! Es el padre, el es el padre ¡Ahora! ¡Ah, muy bruto, muy bien! Al final hay un alieno ¡Y! ¡No refusen! ¡Ahí! No, creo que tendré que ser una parte 2 ¡Ah! ¡Argentina! ¡No! ¡No! ¡Cuál es el enemigo! ¡Fue! ¡Un! ¡Sí, sí, menos! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Es que? ¿Es que hicieron los dibujos? ¡No! ¿Es que no sé cuáquenos fueron? Créditos ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, voy a ponerme... Bueno, voy a ponerme a escuchar música Quiero escuchar música eso me hace spam, lo voy a escuchar más que espero que no me voy a... espero que no me voy a... que te lo olvide porque... me voy a buscar, tengo copyright pues ponte wey, gracias me encantan esas canciones, seguro genial bueno no, todo va a ser esta, ahora escucho la música aunque por favor, no me voy a ganar el video tengo copyright pero... ah bueno, ¿en que estabas? ah, sí bueno, chicos, yo no me voy a hacer pase pero no me voy a ganar mucho el video a ver si tengo un sitio que se queda ahm, son hermanos, pero bueno pero acá no sé si ah, no sé si, pero bueno a ver lo voy a escraer, lo voy a escraer no me voy a escraer, lo voy a escraer, lo voy a escraer a ver, se lo voy a escraer Gracias por ver el video. Adiós.